Bien, pasando ahora a otra nota, el licenciado Federico Reynoso, director de medios de la presidencia, afirmó que el presidente Luis Abinader ha demostrado al país con hechos en los programas de inauguraciones, las ejecuciones realizadas y en favor del bienestar y desarrollo de la nación. Reynoso afirmó que de acuerdo a la proyección para este año 2023, el presidente Abinader, pues en sus visitas a las diferencias provincias, los fines de semana podría estar inaugurando de siete a ocho obras por la cantidad de inversión que hacen cada una de las 31 provincias y el Distrito Nacional. Esta inauguración se inicia todo un recorrido que va a hacer los fines de semana el presidente de la República en este año 2023 por las diferentes provincias de la República Dominicana inaugurando obras. Si hay 965 obras en ejecución y que posiblemente el 80% estén listas para este año 2023, nosotros podemos decir que cada fin de semana que el presidente visite una provincia va a estar inaugurando de seis a siete obras en cada una de ellas. Porque si hay 965 obras y el año tiene 365 días, ustedes se pueden imaginar diario cuántas obras pueden estar listas ya para su inauguración.